Muchas gracias, querida presidenta, compañeros y compañeras. Son tres nuevos días para celebrar o para recordar. Como bien decía nuestra compañera Xochitl Galvez, no necesitamos abultar más el calendario cívico, sino tienen que ser estos días de conmemoración, de celebración, un verdadero recordatorio de lo que nos hace falta avanzar. Quisiera recordar que muchas veces hablamos de los pueblos originarios y en este caso estamos incluyendo a este calendario cívico un día específico para niñas, mujeres, afromexicanas y este 9 de agosto incluyendo a las personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Yo quiero comentarles que tanto los indígenas como los afromexicanos o afrodescendientes en ese momento, porque todavía no existía México como país, son parte de esta nación pluricultural y megadiversa. México existió como país en 1821. Antes no había un México, había una Nueva España y antes había el Reino Azteca y el Mixteco y etcétera, etcétera. Cuando se conforma México como país en 1821, la gente afrodescendiente ya llevaba muchos siglos aquí y eran parte de esta nación. La invisibilidad es la peor de las discriminaciones y desde este Senado hemos trabajado muchísimo para que esto deje de existir. Celebremos estos días como una fiesta nacional cuando realmente hayamos logrado igualar en derechos a estos pueblos, comunidades y personas. Es importante recordar que hay 49 dictámenes esperando en la Cámara de Diputados. Nuestra legisladora necesita apresurar que estos dictámenes pasen a su pleno porque realmente necesitamos hacer estas celebraciones con acciones concretas, con derechos concretos y ese es nuestro trabajo. Cuando realmente logremos esta igualdad de derechos, esta inclusión, podremos celebrar profundamente a esta gran nación pluricultural que es México. Muchas gracias.